Y sigue la jubia, esto es Mario Montes Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible, solo es la forma de tu caminar Suena como un crimen lo que tu me has hecho, deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada, mi casa brillaba, cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más, por ti yo bajaría el sol O me hundiré en el mar, o me hundiré en el mar Y esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!